Ha llegado aquí, él no es un rey, no es un peón, no es una torre, tampoco un alfín. Él es nuestro querido conductor de este programa estelar que se viene ahora, Viaje a Otra Dimensión. Así es. Hola Ricardo. Doctor Antony Choi. ¿Cómo estás Antony? Qué gusto saludarte. Hola Ricardo, bueno, acá con la sorpresa había encontrado pues en la cabina este juego tan antiguo del ajedrez de origen árabe, ¿no es cierto? Así es. Y bueno, aquí, listos para empezar pues esta emisión, yo creo que va a llamar mucho la atención de Viaje a Otra Dimensión, mi querido Ricardo. ¿Cuál es el tema? Lo que pasa es que nosotros tuvimos un programa que fue uno de los que tuvo mayor sintonía, que fue este caso tan extraño, este animal que apareció en el norte de Lima, en Guarmey, al cual nosotros denominamos el demonio Guarmey, una cosa muy extraña, animales sin una gota de sangre, testigos que hablaban de un animal casi mitológico, bueno, le quedó en una anécdota, ¿no es cierto? Lo que pasa es que esta noche vamos a revelar acerca de información de que este animal ha vuelto a atacar, esta vez en la sierra, y hay indicios de que inclusive ha sido atrapado. Entonces, vamos a tratar esta noche un tema que va a llamar mucho la atención, creo yo, lo estamos tratando muy seriamente. ¿Cómo que no? Así es, y bueno, el título es Yauraja, el regreso del demonio de Guarmey. Bueno, doctor, un saludo muy cordial, en nombre de todo el equipo de La Esquina del Hincha, le decimos buenas noches, nos encontramos... A continuación, en Radio Capital, viaje a otra dimensión. No estamos solos en el universo. ¿O sí? Bienvenido a bordo, Anthony Choi. Hola, soy Anthony Choi, y este es tu programa, Viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y este programa, primero de su tipo en nuestro país, aborda temas relacionados al fenómeno ovni, a lo paranormal, y a lo misterioso en el peru y en el mundo. Pero desde un enfoque serio y científico, profundizando en la investigación de campo, y desenmascarando las posibles confusiones, manipulaciones y fraudes que se dan lamentablemente en estos temas. Y lo más importante, priorizando el diálogo contigo, público oyente, en compañía de especialistas, porque tu opinión importa. Bueno, muy buenas noches, queridos amigos. Estamos empezando nuestra edición número 92 de nuestro programa Viaje a otra dimensión, con un programa muy especial. Ustedes recordarán, hace unas semanas atrás, unos meses de repente, nosotros recibimos información acerca de unos extraños ataques, acá muy cerca, al norte de Lima, en la localidad de Puerto Guarmey, con una especie de un ser, un animal, que atacaba, en primer lugar atacaron a cuyes, atacaron después a gallinas, aves de corral, luego ya fueron perros, y todos con una extraña característica, o extrañas características, ¿no? eran atacados en total silencio, o sea, no había el alboroto propio de los aves de corral, o de los animales, en total silencio, inclusive habían perros guardianes, y todos se quedaban callados. Lo segundo, que se encontraba sin ninguna gota de sangre, y prácticamente, en muchos casos, sin devorar la carne. Otra característica interesante, era que los animales muertos, inclusive que estaban tirados, en una pampa, etc., no eran tocados por las aves de rapiña, u otros animales, que para comerse los dejaban intactos, y lo más, digamos, estremecedor, fue recoger el testimonio, de más, en este caso, de más de nueve personas, que nos describieron cómo era el animal. Y, francamente, ese animal, no puede existir. Eso es un ser imposible, sería una especie de ser mitológico, mezcla de diferentes animales, pero bueno, nosotros cumplimos con recoger los testimonios, recogimos huellas de eso, y luego lo llevamos a analizar en laboratorios, y la conclusión preliminar, que nos dijeron, es que esa huella, que nosotros recogimos, no pertenecía a ningún animal conocido. Es así que nos, en ese caso, nosotros denominamos, el ataque del demonio de Guarmee. Bueno, queridos amigos, resulta que hace algunas semanas, recibimos información, de que habían surgido, otros ataques muy similares, en otra parte del Perú, en este caso, en la sierra, y averiguamos, iniciamos, activamos una investigación preliminar, y lo que encontramos, es francamente sorprendente. Esta noche, tendremos el testimonio, de una de las personas, que ha estado presente, en estos ataques, y que le va a sorprender, entre otros detalles, porque al parecer, habría sido capturado. De esta noche, tenemos el tema, Yauraja, el regreso del demonio, de Guarmee. Y bueno, queridos amigos, también, en esta primera hora, como siempre, abrimos nuestro Fono Capital, para que de alguna manera, ustedes, comenten con nosotros, sus encuentros, con lo desconocido, a un misterio, que de repente, haya sucedido, ya sea, tema libre, primera hora, el tema del fenómeno Omni, un avistamiento, en cualquiera de los tipos, de acuerdo a la clasificación, Heineck, encuentro cercano, el primero, segundo, tercero, y cuarto tipo, tema de las abducciones, el tema de la criptozoología, que justamente, esta noche, vamos a tratar, de ese tema, un poco de la criptozoología, llámenos, llámenos al 222-0575, 222-0580, y 222-0711, para que compartan con nosotros, aquella historia, que le dio vergüenza contar, porque dijo, no, no, mis amigos, no me van a creer, mi familia menos, o le daba dar vergüenza, caer en el ridículo, no, aquí estamos, este es el foro radial, el foro del aire, en el cual ustedes pueden compartir sus historias con nosotros, y tenemos una primera llamada, aló, sí, buenas noches, previo, previo pito, bueno, aló, sí, aló, hola, 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 con quito gusto, doctor Choy, hola, que tal, hace un mes, estoy, ya, estoy intentando llamada, y no, no entraba el ingreso de llamada, sí, bueno, acá los tenemos, está muy saturado, ¿cuál es tu nombre? mi nombre es René Choque, muy bien, René, ¿dónde lo llamas? acá de Cajamarquía, este, Duriancho, Chocica, ah, ok, cuéntanos, René, este, tengo una consulta, quería hacerlo, sí, tengo mi papá allá en la sierra Cusco, ajá, este, me llamó una vez hace, en el mes de julio, ya, que, yo siempre, como escucho el programa, siempre preguntaba, ¿no?, casualidad, le pregunté, no sé, cómo, si hay, qué observaciones hay, no, con las estrellas, ¿no?, ajá, entonces, me di cuenta que, no, es el mes de julio, vio dos latillos voladores, así, bajísimo, que venían, ya, entonces, mi papá, el segundo, le estaba regando, ah, sí, primero ve luz blanca, después, poco a poco, se aproxima, se aproxima, eran dos, ¿no?, de, diámetro eran de veinte, veinte metros, ¿veinte metros?, ¿qué cada uno?, sí, y entonces, entonces, le dije, pero no, papá, está bromeando, le dije, caramba, si querías, pregúntale, pregúntale, que sea, un chiquillo que bajó de la altura, ¿no?, también vio, me dijo, ya, y entonces, para creer, ah, cómo eran, pero, especialmente, pues, me observaban, me observaban, observaban de arriba, ¿no?, o sea, como bajísima pasaba, ¿no?, y dime una cosa, sí, de un metro eran los personajes que observaba, ¿qué?, ¿había personas también?, ¿aló, René?, ¿aló?, caramba, se cortó la llamada, caramba, qué pena, en todo caso, René, si es que nos está escuchando, vuelve a llamarnos, ya saben, y a ustedes también, amigos oyentes, los invitamos a que nos sigan llamando, al 222-0575, 222-0580, y 222-0711, son las 8 y 15 de la noche, en Lima, ciudad capital, tenemos una temperatura de, 18 grados Celsius, y ya retornamos inmediatamente, con nuestro programa, noventa y seis punto siete, tu opinión importa,